me pico una cosa rara y ahora está normal vale pero es que se me hinchó durísimo está durísimo y todo esto hinchado que digo yo que es eso osea lo vi picar me era como un mosquito pero el tipo que me parece una garrapata mira hay mucho leche a paca se me ha quedado la gaza bueno que me he disperso hola 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 mi gente que tal como va la vida aquí me va como vais a observar está en una pared peculiar aquí atrás especialidad vale porque estoy en mi nueva habitación si lo puedes decir de mi nueva y diréis entonces que te haces ahí si no hay nada todavía hecho pues básicamente voy a explicar cómo vamos a hacer las cosas no sé por qué pero sales con la cara roja vale es un tomate si total total es un tomate pero no sé por qué estás como te iba a decir morena no porque estás medio morena solo pero ¿qué hará? no sé si espera a ver lo pongo aquí no sé no sé sale roja bueno pues mira me he quedado con ser un tomate no pasa nada vale a ver os voy a explicar lo que vamos a hacer porque si recordáis parece que aquí vamos a juntar el balcón y esta habitación va a hacerme la habitación entera a mi vale y vamos a hacer eso el problema es que se nos ha rayo un poco la cosa entonces ha habido un tiro dramático de los acontecimientos y pues hay cosas que no se van a pedir hacer se ha cambiado y tal entonces pues ahora os voy a explicar bueno cuando vino el arquitecto que ganó un poquito bien cuando vino el arquitecto vale porque para hacer esto hay que hacer un proyecto y todas estas cosas vale pues cuando vino el arquitecto nos dijo a ver esta pared de aquí y esta pared de aquí son muros de carga o sea no se pueden tirar no se lo es pero vamos que no se pueden tirar pues son los que sostienen la casa si nos tiramos vale esto de aquí haría y se hundiría vale así que no los podemos tocar a ver los podemos tocar parcialmente pero exactamente pero no totalmente entonces ha habido que darle una vuelta completa a lo que iba a ser la dirección de cloré y ahora lo explico esta pared como hemos dicho muros de carga genial hacerlo ahí hay una parte de balcón vale una partecita así sabes que es como un pasillo que llega aquí entonces lo vamos a hacer esto lo vamos a dejar la cosa le vamos a hacer una apertura ahí tipo una puerta así en puerta y va a estar unido con el pasillito ese del balcón y va a ser mi vestidor que se va quedando o cualquier idea de libre vale muy bien ese armario voy a tener mi baño o sea ese armario se va fuera básicamente va a ser pues como desde una cosa así un poquito menos un poquito menos está flipping está flipping total una cosa así así luego se ha cerrado se ha cerrado el fantasma así exacto o sea esto de aquí lo vamos a cerrar vale aquí va a haber una pared se entrará por aquí en la habitación de Claudette y esta parte de aquí junto con lo que os hemos dicho va a ser el baño claro que este es el pasillo que he dicho que será el pasillito que va a ser el vestidor vale están pitando por ahí es difícil grabar espalda si si lo he notado lo he notado esto es lo que vamos a unir con la habitación porque como está el otro muro de carga vamos a tirar también solo una parte o sea por ejemplo pues esta parte creo que se la vamos a dejar así esta se quita y esta se deja así y entonces está unido pero están esas dos paredes vale y entonces claro se enterará porque el vestidor termina claro el vestidor va a ser esta parte de aquí en esta parte de aquí donde estoy yo ahora va a ir un sofá todo esto lo vamos a enseñar luego para que lo veáis mejor si vale simplemente explicar un poco exactamente ahí va el sofá luego ahí va la tele con las consolas las cosas tipo pues eso tienes ahí el sofá te vas a jugar no sé qué luego aquí van los escritorios que es uno de normal o sea uno de de escribir y luego el otro que es por eso de si me tengo que maquillar o algo de eso tipo de calor que sí que luego me maquillaron solo para que me entieras o sea yo es que tengo mi bañadito perfecto para maquillarme pero no o sea yo voy a mi habitación en el espejo sé que tengo y a maquillarme tu concepto de maquillarte es ponerte el ritmo sí pero que es lo mismo que tarde una hora igual o sea sí vale vamos dentro y enseñas dónde va a ir la cama sí bueno lo que he dicho aquí esto se quita vale esta pared es un muro de caracas pero no se va a mirar obviamente si no me quedo sin la habitación vamos a ver aquí la cama básicamente te vas a ver la cama de matrimonio se quita cojínate así y ya está aquí vale porque es la parte de dormir con las mesitas de noche que vienen ya de la cama y ya o sea que lo tenemos aquí la zona de dormir esto que es lo que va a ser el baño esto que va a ser la zona de vestidor y la parte de aquí fuera que va a ser la zona como de ocio ¿no? claro la zona de estar ahí ¿sabes? de pasártelo bien claro obviamente tenso sofá tenso que bueno ¿te parece si nos volvemos a casa y os enseñamos como lo hemos montado bueno como lo hemos montado como lo queremos montar claro obviamente vamos claro nos hemos hecho ahí unas fotos unos diseños bueno y os va a dar Claudette unos consejetes para que sepáis como hay que decorar bueno como coger ideas para decorar vuestras cosas o vuestras habitaciones o lo que queráis vamos vamos totalmente ¿nos vamos para casa? y no si veis alguna foto que tenga alguna cosa que os guste o sea no hace falta que os guste todo solo alguna cosa pues la guardáis no sé qué y tal y así pues luego lo juntáis todo en un tablero y tal que es lo que he hecho yo para os lo voy a enseñar y así es más fácil para luego pues ver lo que os gusta entonces a ver esto hola es el tablero de mi cuarto de baño ¿vale? a ver no sé si se ve muy bien espérate que lo explico a ver esto sería la habitación entera ¿vale? este es el plano es el mapa solo que la cama que está aquí la vamos a poner aquí y entonces todo esto que os lo he explicado antes pues va a ser la zona de ocio o sea la tele el sofá los escritorios entonces ahora esto esto es pues la distribución del baño y tal o sea básicamente esto es un espejo el lavabo el baño el bañera poco más así o sea está feíto ¿sabes? pero solo para saber cómo era luego esto por ejemplo que me ha gustado pues la encimera y tal la mezcla de colores pues me lo guardo luego esto esto no se ve pero es una encimera de mármol o sea una encimera no una pared de mármol que lo que quiero es ponerle en donde va la bañera en la pared de la bañera y las otras en mármol blanco porque a mí el mármol el mármol es que I love you luego pues por ejemplo ¿ves? este es este me lo he guardado porque es el mármol blanco que es el que me gusta luego esto pues por ejemplo me gusta muchísimo esto que es así de piedra de ladrillitos me encanta me encanta no veo nada luego esto por ejemplo pues en general me gustan los colores esto que me gusta que tiene cosas negras y tal y luego esto el vestidor para ropa y tal y entonces luego en cada extremo queremos poner un espejo porque claro si tú estás cambiando y ves por delante y por atrás no sé qué cómo te queda y entonces pues está bien y también quiero poner una alfombra en el vestidor básicamente porque yo no hay día que no me cambie en el suelo o sea yo adoro el suelo estoy todo el rato en el suelo ¿vale? y entonces claro pues yo me cambio en el suelo pero es que además me pongo la estufa porque si no me pongo la estufa yo no me cambio porque es que me muero de frío ¿sabes? entonces pues claro necesito una alfombrita para cambiarme en el suelo porque si me pongo la alfombra de ducha entonces claro necesito una y ahora pues os voy a enseñar ya lo que es el resto de la habitación que es más interesante esto es lo de la habitación a ver esto es la distribución ¿vale? que hemos hecho como en el baño pues lo mismo ¿vale? esto es la cama que no va a ser así simplemente para que veáis como es luego aquí un espejo que lo quiero grande pues para hacerme mis fotos que de hecho tengo que aprender porque es que no sé puerta para entrar y luego la puerta del baño y luego esta pared que la quiero negra es la pared del vestidor y aquí unas estanterías justo a la lado de la puerta para poner mis zapatillas chulas ¿sabes? o sea mis filas mis Jordans no lo entiendo bueno necesito más Jordans y lo sé yo necesito muchas cosas y no las tengo seguimos seguimos la cama y luego aquí se ve pues eso la zona de ocio que estamos aquí que es el sofá el escritorio el tocador y luego iba la tele con sus cosas y entonces pues eso aquí hay ideas que me han gustado y tal básicamente esto pues como que me gusta el ambiente ¿sabes? luego esto pues me gusta lo de la habitación lo de los grises luego esto me gusta mucho porque no sé los colores me gustan luego aquí las plantitas luego esto es la distribución o sea porque no lo que es los colores y todo eso no simplemente que es la misma distribución luego este que me gusta mucho también y luego esta esta es la cama que me voy a poner que viene ya con las dos mesitas de noche que esa básicamente han sido una de las cuantas ideas que me han gustado y que yo pues os he enseñado si veis que tal eh que a mi me 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 vendría bien podéis por instagram ponerme algunas ideas pues para la habitación para el baño para lo que queráis porque vaya pelitos llevo porque la verdad es que lo necesito porque es que llevo un cago mental porque claro quiero una cosa pero a la vez no quiero eso quiero a la otra pero no sé voy un poco rayada en el directo que hice una chica me puso porque yo quería poner las fotos estas por ejemplo como tienen la habitación de las rivers que tenéis un montón de fotos yo quería poner eso y dijo una chica no sé qué porque ahora os pones de fotos pero en blanco y negro dije yo toma y eso es lo que voy a poner porque me gustó entonces pues voy a ponerme pues eso fotos tipo así en blanco y negro y tal así que eso que si queréis ayudarme que yo de verdad que os lo os lo agradezco y ahora con permiso me voy a ducharme porque de verdad que llevo unos pelos que es que esto no hay quien lo entienda así que nada os quiero mucho guapos nos vemos en el próximo vídeo mua chau chau chau